Muy buenos días. Una vez más, nuestra querida Sanz inicia un nuevo ciclo escolar. Recibe con los brazos abiertos a todos los alumnos que se integran, llenos de expectativas a esta gran aventura. Alumnos de nuevo ingreso, alumnos de primer grado, son ya parte de esta gran familia de la NEXA. Como cariñosamente llamamos a nuestra escuela. Muchas felicidades. Segura que se encuentran aquí nerviosos, con miedo, con incertidumbre, con alegría, con sentimientos encontrados, pero con muchas ilusiones y sueños. Quiero decirles que tienen por delante un camino árduo, lleno de trabajo y de esfuerzo, pero también un camino lleno de amigos y experiencias académicas y personales. Todas ellas enriquecedoras, las cuales serán importantes para su vida futura. Recuerden que no solo es importante llegar, también es importante mantenerse. Y eso, solo se lo retocó.